Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de un tema polémico que es el uso de farmacología en personas que no compiten. Muchos dicen que ¿para qué usas farmacología si no te vas a montar a una tarima? Y ellos tendrán sus razones, pero para mí, para mi concepto es algo erróneo, no tienen por qué decirlo porque cada quien tiene sus objetivos. Te voy a poner un ejemplo. Si tú quieres usar farmacología para competir, perfecto, es lo que normalmente se usa. Pero si tú quieres usar farmacología para mejorar tu cuerpo, tener poca grasa, los músculos un poco más marcados porque eres modelo de ropa interior o de trajes de baño, perfecto. Vas a ganar más dinero trabajando con tu físico de modelo que de culturista realmente. Entonces, no veo por qué solo tienen que usarlos si vas a competir. Otro ejemplo que les voy a poner, si tú vives creando contenido en redes sociales y mucho del éxito que tú tienes se radica en tu físico. Por ejemplo, les pongo, yo compito muy poco, yo sí compito, pero compito muy poco, pero todos los días estoy subiendo contenido. Entonces, si mi físico no se libra como se ve normalmente, quizás el enganche de personas sería mucho menos. Entonces, yo puedo consumirlo, así no compita porque me dedico a crear contenido en redes sociales. Y simplemente, o sea, si ni siquiera subes nada de redes sociales, si no compites, si no trabajas como modelo, también tienen derecho a hacerlo porque si tú te quieres ver bien y quieres que otras personas de tu alrededor te vean bien, ¿cuál es el problema? Así que, obviamente, eso no es un juego. Debes saber que vas a invertir mucho tiempo, mucho dinero, porque no es fármaco, es farmacología, es suplementación, es una buena asesoría. Son todos los productos, todos los productos que aquí los tengo, vean, aquí son productos y esos son tres de un montón de potas que tengo ahí, todos los productos que tienes que usar para que esa farmacología no te haga más daño de lo que te podría llegar a hacer. Entonces, es una decisión que hay que tomarla con cabeza, con conciencia, pero no porque vayas a competir, es porque tú quieres verte bien para qué, ya es tu decisión. Pero eso sí, tienes que invertir en tu salud y hacerlo con la mayor inteligencia posible. No te voy a decir que no hay riesgos, pero se puede minimizar mucho, así que no le pares bolas. Si tú quieres usarlos para verte bien, hazlo, porque aquí o sea, competir realmente no nos deja mucho dinero. A nosotros no nos deja dinero porque somos competidores, porque tenemos tiendas de suplementos, porque nos patrocinan marcas por tener físico que tenemos, entonces, cada quien lo hace por hip hop, así que te sientas mal y nos vemos luego.